Hola guachis Este spot es mi oficina Oficina la sede principal de Medivacha Bueno, en realidad una de las sedes principales de Medivacha Y ustedes dirán que es Medivacha Estás hablando algo sin explicarnos nada Bueno Lo primero que voy a hacer en este video Que me sigan en Medivacha Que es mi emprendimiento Y nuestro hijo bebé Nuestra pequeña agencia de marketing Que estoy creando con una amiga de Argentina En la que ahora les voy a contar la historia Pero primero principal Arroba Medivacha Estamos buscando seguidores Pero me mandan mensajitos lindos en Instagram Me mandan esos mensajes Es como que me dan ganas de hacer videos Veniéndolos al tanto Más allá de que voy hablando de mil cosas a la vez Ya sé que no tenemos en este canal No vas a tener solamente una información Es un popurrí de cosas, realmente Contarles que ya hace un tiempito Empecé a trabajar con una amiga en Argentina Con Moni Ella es una persona con la que yo ya trabajé muchos años En otra agencia de marketing Donde nos conocimos justamente Y desde el día uno Nos flechamos en nuestra amistad Y al día de hoy somos súper amigas Siempre dijimos de querer hacer esto Y hace un tiempo Entre... En este mar de incertidumbre Que yo estoy transitando por mis papeles Aquí en España Le digo Che, ¿y si no abrimos una agencia de marketing? De una vez Loca Y Moni me puso Yo resto hoy, sinceramente Y ahí empezamos Debo decir que esto quizás no empezó hace tanto Y ya vemos un montón de frutos Se podría decir Que eso también me motiva un montón A seguir trabajando Por eso también lo quiero compartir por aquí Al que esté interesado en saber cositas de redes De marketing De diseño En lo que sea Nos puede seguir en arroba medibacha Y hacemos un poco de todo Yo me encargo mucho más De la parte de dirección creativa Siempre fue mi sueño, sinceramente Como laburar en ISO O sea, que me definan como directora creativa Creo que se podría decir que es Mi objetivo por ahora No se sabe Porque ya saben Si me cambiaste también Pero siempre la rama del diseño Siempre la rama del arte O sea, como que siempre me mantengo por ahí Que mañana voy a querer ser contadora Dudo que pase Porque me gusta englobar muchas cosas Me gusta el diseño Me gusta el proceso creativo Me gusta la fotografía El estilismo Me gusta la dirección O sea, realmente Todo, señora Y Moni se podría decir Que es una persona Súper inteligente Que tiene una capacidad De transformar Mis flachadas Y cosas Yo a veces siento que digo Como todas mis cosas He hecho una bola Que yo tengo una idea Que quiero hacer esto Que no sé qué Blah, blah, blah Y Moni Lo transforma Y lo hace Una mariposa Me puede como Bajar mis ideas En una idea Concrete y real Que eso me parece súper importante En una dupla creativa O en un equipo de trabajo también Estoy muy contenta De trabajar con ella Y me encantaría Que nos conozcan Y que nos den la oportunidad De trabajar con nosotras No tengo luz Es bastante difícil emprender No digo a la distancia La verdad que con Moni Trabajamos muy bien a la distancia El único problema a veces Es esto de que Uno quizás Quiere ir más a lo seguro A tener como una vida Económicamente El tema es estable Es bastante difícil No perder tu norte Durante el proceso De crecer en un emprendimiento Y nada Siento que estamos transitando Ese proceso Y también Como siempre digo Hago estos videos Como para auto recordarme De que hay algo detrás de eso Y los mensajes Que me mandan También por Instagram Más allá de que No sé capaz Se refieren a que estoy hablando De ciudadanía O otros temas En el medio Me dicen cosas lindas Y referirías De cómo comunicar Que les gusta Cómo comunico O no sé Cosas motivadoras Para mi vida también Además de pedirles Que obvio Que nos sigan en Instagram Y que se suscriban acá Yo siento que Estoy como transitando Y decidiendo También esto Gracias a muchas cosas Que me pasaron Aquí decidiendo Comunicar por este medio Quiero también hacerlo Con respecto a muchas cosas De diseño Que siento que ayudaría A un montón de personas Más allá de laburar en eso Hay mucha información Para compartir Y hacerlo de un lado También más honesto Que siempre Medio que nos abruman La info que hay Con respecto a redes Y lo que tenemos que hacer Lo que no tenemos que hacer Lo que respetar Y qué sé yo Y bueno Con calma Como nunca mi vida Dejo este videito A modo anécdota nomás Que les cuente más Sobre Moni Y yo Como arrancamos Y por qué le puse Medivacha Hacemos puntualmente También Porque eso hay mucho Para hablar Pero bueno No quiero estar hablando 45 horas Como siempre Termino haciendo Así que este va a ser Solo un videito pequeño Y ya les iré mostrando Trabajitos Que estuvimos haciendo Con nuestros Primeros clientes Con los que estamos Muy contentos Acuérdense Que tengo El canal de difusión En mi Instagram personal Yo les dejo todo Ellas tenían mil canales Pero bueno Arroba Virgima Al donado Es mi Instagram Donde tengo Un canal de difusión Donde dejo Toda la información O los contactos O cuando subo un video O si hay algo que pasa No toda la datita Bueno y después Seguidnos en Medivacha Y suscribirse Si les copa Este contenido Adiós Ruido de mate